Bueno, a nivel provincial y local es altísimo el acatamiento, sobre todo se nota en las áreas administrativas. Esto significa municipalidad, aduanas, distritos, salvo los distritos que están designados como vacunatorio, que para dar una precisión, hoy el distrito oeste tiene cerca de 500 turnos para vacunar. O sea que acá el paro se desarrolla con un total acatamiento y en toda la provincia, por lo que tenemos entendido, estamos comunicados telefónicamente con compañeros de distintas localidades, también se nota muchísimo el paro de los municipales de la provincia. A raíz de este paro convocado por todos los municipales, ¿han tenido algún tipo de reunión para ver tema vacunación? ¿Le han informado algo? Sí, recién ayer por la mañana, a pocas horas, 12 horas del paro, fuimos convocados por la municipalidad a charlar el tema, hemos pedido que se inicie, más allá de la conversación, que se inicie la vacunación del personal del cementerio, tanto de La Piedad como El Salvador, que se inicie la vacunación con la central de operaciones de emergencia, defensa civil, control de vectores, que son los compañeros que más expuestos están a esta pandemia. ¿Cuál es la cantidad de esos trabajadores? Hoy en total llega a 3.500 trabajadores, en total. Después hay que ver en cada una de las reparticiones, acá estamos hablando de 300 compañeros aproximadamente. ¿Qué respuesta han obtenido este argumento, Radner, respecto a su pedido? Que se van a ocupar, se van a ocupar, yo creo que a partir de mañana mismo ya de empezar a establecer los listados para ser convocados este personal. No todos, faltan todavía áreas de control, otras reparticiones que no tenemos precisiones. Pero sí, sentarnos, establecer un cronograma y bueno, que los trabajadores municipales se puedan vacunar como cualquier otro trabajador. ¿Antonio piensa que esta medida de fuerza les dio ese impulso para que les den el ok? Visibilidad, sobre todo, porque esto comenzó en la puerta de la dirección de tránsito, una convocatoria que hicimos, que ustedes lo registraron, fue en el mes de marzo, seguimos las negociaciones, los pedidos de audiencia, sobre todo el Ministerio de Salud, municipalidad y también la gobernadora de la provincia, solicitando una audiencia. Este paro no se hubiera llevado a cabo si nos hubieran atendido y darles una respuesta, no de que los vamos a vacunar mañana, sino, mirá, los tenemos dentro de un calendario, un cronograma de vacunas que están contemplados los trabajadores municipales denominados esenciales. Con eso hubiera bastado. Esto no pasó, audiencia no hubo, ningún funcionario no atendió, por eso lo único que nos quedaba es visibilizar este problema a través del paro de hoy.